Este es un 1208 BMW 750. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor V8 de 4.8 litros. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete de asientos lujos, suspensión con Active Roll Stabilization, el paquete de deporte, un cabo de aluminio, ruedas de aleación de 18 pulgadas y luces de freno de intensidad variable. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, salidas de aire traseras, acentos interiores de madera, bolsas de aire laterales de cortina, y este vehículo tiene menos de 41,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.